¿Qué tal mamá? Hola ¿Cómo estás? Todo bien Bueno, ¿te acordás de una canción que se llama Mantelito Blanco? Me acuerdo, bien Sí Yo te quiero dedicar a esa canción Cortita nomás vamos a cantar porque el video no puede ser muy largo Porque si no la gente ya Vamos a pedirle a la gente que nos vea Y que escuche, que atienda bien la canción La letra de la canción Porque habla un poco de nuestra historia con mamá Mantelito Blanco De la humilde mesa En que compartimos el pan familiar Mantelito Blanco Hecho por mi madre En horas de invierno de nunca acabar Tienen sus dibujos Figuras pequeñas Avesitas locas Que quieren volar La abordó mi madre En aquellas noches Que junto a mi cuna Me enseñó a rezar La abordó mi madre En aquellas noches Que junto a mi cuna Me enseñó a rezar ¿Te gustó? Sí Muy bien Espero que le guste también a la gente Bueno Le va a gustar a todos